¿Qué tal supervivientes? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando bien y pues nada, hoy día les voy a mostrar una combinación de armas que es bastante interesante. Bueno, para mí me funciona bien y técnicamente los enemigos ya no me golpean. Bueno, no todos, de repente el quebrantahuesos sí me logra dar un pequeño golpe. A ver, acabo de subir al nivel 66 y yo ya puedo crear lo que es este, el arma esta, ¿cómo se llama? La varita. Pero da la casualidad que no me había acordado que ya la tenía a una estrella, es decir, conforme iba a las mazmorras y a todos esos lugares, iba juntando lo que son pergaminos para esta arma, ¿no? Entonces ya lo tenía listo a una estrella. Y como verán, pues hace un buen daño, la durabilidad está bastante interesante, a diferencia de la que no tiene estrellas, que también sirve, pero dura muchísimo menos, ¿no? Miren, 76 de durabilidad y la de una estrella, pues tiene 109. Y bueno, también los materiales para construir esto, bueno, para crear, construir, ¿qué estoy hablando? Para crear esto, no es tan complicado de conseguir, ¿no? Venga, que estas runas de aquí te las regalan con la, ¿cómo se llama esto? Con el tema este de, a ver, vamos a revisarlo acá, que carajo me olvido el nombre. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Si no me equivoco es acá. Hay un evento de este, ¿cómo se llama esto? Consigue pergaminos, equipos y recursos a cada día, ¿ok? Con esto de acá. En el segundo día te regalan una runa desconocida cualquiera. Yo junté varias de esas runas y he logrado crear algunas varitas. Por ejemplo, vamos acá a mi zona esta. Vamos a ver acá, ¿dónde están? Varitas. Aquí está, mi cofre este. Y bueno, tengo algunas de una estrella, entonces tengo para matar para rato, ¿no? Entonces, ¿cuál es el detalle de esto? Bueno, ¿qué pasó acá? Se bugeó ahí el tema este. No me jodas. A ver. Venga ahí. No me jodas, ¿por qué se queda ahí? Es el tema este, como estoy usando el teclado y todo eso, pues se queda esta cuestión acá y eso me jode bastante. Miren, miren cómo se ha quedado bugeado ahí. Eso lo tienen que arreglar porque como estoy jugando con un teclado y un mouse, entonces el dato este de la varita se queda ahí. Y eso jode un poco, ¿no? Madre mía. Miren esto. A ver, ¿cómo lo soluciono esto? No me jodas, no me puedes hacer esto. A ver. Perfecto, ahí está. Bueno, quédate ahí. Venga. Ahora, la combinación que uso, ¿por qué estoy llevando un arco, una onda y una varita? Porque voy a ir a una zona de formaciones rocosas y entonces ahí vamos a matar a algunos enemigos. Que da la casualidad que la varita de una estrella no los elimina de un golpe. Entonces, para rematar, llevo el arco, en el caso de algunos enemigos más fuertes, y la onda para enemigos que ya les sobre un pelín de vida. Entonces, vamos para allá, amigos. Ya estoy equipado de una manera exclusiva para esto. Nada de comida porque en realidad no me deberían de atacar. Me estoy olvidando del agua. Ah, bueno, acá tengo alguna sopa de nabo. Y estoy llevando estas bandoleras de curandero pues para, digamos, bueno, curarme en caso de alguna emergencia, ¿no? De todas maneras no me tienen por qué hacer tanto daño. Y se sigue quedando esta tontería ahí. Joder, ¿en serio? No lo puedo creer esto. A ver. Y seleccionate esto. No. Ah, la carne. Increíble, amigos, que se quede esto así, medio bujeado. Joder. ¿En serio? Bueno, quédate ahí. Perfecto. Esto lo tienen que reportar. Bueno, esto lo voy a reportar definitivamente porque no puede ser esto así. Venga, que no todos tenemos este tema de jugarlo de esta manera, pero en mi caso yo lo hago así para poder grabar de una manera un poco más cómoda, ¿no? Bueno, vamos de una vez para formaciones rocosas y nos vemos en la acción. Bueno, amigos, he llegado a la zona y pues vamos a buscar a los enemigos de una vez. Bueno, ahí tenemos un golem de estos que tiene 50 de vida, así que no es necesario usar el tema de este joder, manita araña. No es el tema de usar la varita, no es necesario. Vamos a quitarnos esto. Nos colocamos el arco, modo sigilo. Y vamos a pillar esta araña oscura. Por ejemplo, le voy a pegar con la varita. Miren a cuánta vida la dejé. O sea, es una cosa increíble. Entonces, en ese caso, cambio la onda. Ok, como están viendo ahora. Equipo la onda esta. Voy a buscarla. Le meto un ondazo y se acabó el problema. Entonces así, de esta manera, estamos ahorrando varita. Estamos ahorrando armadura. En caso de que llevemos una armadura puesta o en el caso de que no llevemos nada, pues simplemente no nos tienen por qué tocar los enemigos, ¿ok? El sigilo, atacar y retroceder es bastante importante en este juego. Vamos a matar a este oso que está jodiendo acá. Maldito oso. Voy a matarlo porque después yo pongo el modo automático para farmear todo esto. Necesito bastante hierro. Me he quedado sin hierro, me estoy quedando sin pinos. Es la verdad, bastante crítico lo que estoy pasando. Pero eso ocurre porque le daba prioridad a otros juegos, ¿no? Ahora pues ya he dejado todo en orden y me voy a centrar bastante, bastante en Sao Sur Rival, ¿ok? Vamos allá, matar a este golem de una vez. Adiós piedra. Se me va, se me va. Ah, se me fue. No le pegué a tiempo a ese venado. Vamos a ver qué nos sale acá, ya que estamos en el cofre este. Vamos a abrirlo definitivamente. Vamos allá. Un pequeño rollback, como se dice. Bueno, en World Warcraft le decíamos eso. Que sale el ataque que nos han hecho. Pero bueno, eso no pasa nada, amigos. Eso es un error que me imagino que lo estarán corrigiendo en esta actualización 1.13, ¿no? Que yo creo que va a venir por partes, ¿ok? En 1.13 agregan el contenido después de un día o dos días, ¿no? Miren, para los que me estuvieron preguntando dónde consigo herraduras. Miren lo que me acaba de salir. Informaciones rocosas, ¿ok? O sea, no solamente es la mazmorra. Puede ser en formaciones rocosas, en bosque oscuro. Incluso en el bosque maldito también pueden salir piezas. Y en fortaleza del cacique, ¿no? Bastante bien. Me ha gustado este detalle. Miren, 10 cuerdas de estas. Vamos a dejar todo esto. Porque yo recojo todo, ¿no? Miren, miren las cositas que nos han salido. No es la gran cosa, pero venga. De algo sirve, de algo sirve. Quería bajar a lo que es la parte de la cueva. No sé si se llama la cueva esto. Quería bajar, pero bueno. Vamos a ver si me da tiempo. Si no, pues lo dejamos hasta ahí, amigos. Vamos a ver acá. El gol en este. Le queda 1. No me jodas. En serio, le queda 1. Podría matarlo con la varita. O sea, darle un golpe sin modo furtivo, así normal. Pero como que gasto varita en vano, ¿no? Para un gol en sencillo como este. El gol en de fuego sí va a estar bastante interesante, ¿no? Vamos a ver qué vida tiene también. Y todo eso. No sale en el video la cantidad de vida. Pero no creo que tenga más que el gol en de piedra ese que está abajo, ¿no? Ese gol en sí es bastante duro. 3 escudos y la cantidad de vida es increíble. Es uno de los enemigos que se compara la fuerza con el quebrantahuesos, ¿no? Más o menos, ¿no? Díganme en comentarios si es así. Porque ese gol en es bastante duro, joder. Vamos a buscar por acá este otro más. Vamos a ver si puedo poner... No, no puedo ponerlo automático porque hay un gol en. Vamos a ver acá. Voy a pedir también que configuren el juego para que los botones para teclado... Digamos que el que quiera jugar con teclado y mouse, los botones sirvan. O sea, por ejemplo, para coger esto, la bolsa... Por ejemplo, en el caso del movimiento, normal. B-A-S-D con un teclado inalámbrico. Pero los otros botones no funcionan. La barra espaciadora sirve para recoger nada más y cambiar de arma. Pero, bueno, tienen que configurar eso para, digamos, la gente tenga varias opciones, ¿no? Pero, de repente, no quiere jugar con el modo táctil. O sea, agarrando el móvil, pues puede adaptar un mouse y un teclado y listo, ¿no? Como si fuera una PC, ¿no? Y para mí es más sencillo eso, ¿no? Digamos más cómodo. Bueno, un segundo más. Listo, venga. Miren esto. Hidromiel. Queso. Y una pieza de armadura. Esto me lo llevo a mi base. Las armaduras tengo bastante, o sea, no me puedo quejar por eso. Y la hidromiel, pues, para calmarnos la sed luego del combate. No me jodas. Otra vez se quedó la pantalla esta. Es increíble. Qué pesado es. Joder. En serio. ¿Y ahora cómo quito esto? ¿Y ahora? ¿La hidromiel qué? Ah. Perfecto, se fue. Bueno. Le pongo equipar acá y se va para abajo. Directamente. Bueno, amigos. Vamos a la parte baja de formaciones rocosas y nos vemos en un segundo. Listo, he llegado. Acá están lo que es las arañas de mazmorra. Estas de acá, en teoría, se deberían de morir de un solo golpe con la varita esta. Vamos a probar. Pues efectivamente, de un solo golpe. Bueno, bueno. Me sigue este golem. Me sigue este golem, joder. Venga. Este golpe furtivo, por favor. Tiene un rango de visión similar a la araña esa. Similar a quebrantahuesos también. Es increíble. Vamos allá. Otro golpe furtivo. Golpe crítico es muy diferente, amigos. Golpe crítico es lo que sale en rojo. Este es furtivo. Yo creo que con el arco lo podría terminar, ¿no? Para no gastar más varita. Vamos allá, a ver. Vamos a ver si logro hacerlo. No sé cuánta vida le queda. No, 16 le queda. Y con el arco le bajo 10. Uf, al ajustas, ¿eh? Al ajusta lo terminamos. Tres golpes de varita y lo finalizamos con el arco, ¿no? Y, bueno, no me da prácticamente nada este golem. Suele dar antracita, pero, bueno, es la suerte, ¿no? Y acá sí podemos encontrar un montón de hierba. Eso es lo bueno de esto. Hierba y antracita, ¿no? Como verán ahí. Bueno, luego vengo a farmear. La idea era matar y abrir el cofre grande este, ¿no? Bueno, ahí tenemos una araña de mazmorra. La vamos a eliminar de una vez. Vamos a ver acá. Vamos, por favor. Venga ahí. Perfecto, eliminada. Otro golpecito más. Si le doy un golpe normal puede ser que salga golpe crítico, pero me arriesgo muchísimo. Una araña de mazmorra por allá. Se muere de una. Perfecto. Venga ahí. Venga acá, papá. Perfecto, venga. Y le queda... Ah, le queda 26. Bueno, es demasiado para usar este... ¿Cómo se llama esto? La varita, ¿no? Estaría desperdiciando. Bueno, me va a pegar acá. Me va a pegar. Ya sabía ya. Ya sabía que me iba a pegar. Y son más o menos tres golpes, ¿ok? Si no sale un golpe crítico del arco, son tres golpes. ¿Ok? Tres golpes con el arco. Si no sale golpe crítico. ¿Sí, amigos? Vamos a comer un poco. Como les digo, siempre hay que llevar algo de comida porque puede ser que los golpeen. Voy a buscar el cofre grande. Y ahí terminamos. Porque esto ya se pone tedioso. Son varios golpes los que hay acá. Y no sé dónde está el cofre. No recuerdo. Oh, no. Me va a pegar. Me va a pegar. Me va a pegar. Me voy por acá. Me voy por acá. Me voy por acá. Corre. Venga. Aquí por la varita. Miren, esto ya está un poco amarilla la vara. Adiós, araña. Jódete. Perfecto. Vamos por acá ahora. No, no, no. Me pegó. Joder. Venga acá, arañita. Listo. Eliminada. Qué placer da eliminarlas así enseguida. Acá está el cofre, creo. No, no hay cofre. No, no, no. Vete, vete, vete. Que pega durísimo. Y tiene un ataque bastante rápido. El golem para ser gigante ataca muy bien. Tiene buen daño. Buen daño y buena velocidad de ataque también. Cabrón ese. Vamos a recoger esta hierba. Que es muy importante. Y pues nada. Aquí en el chat están discutiendo, creo. Joder, ya empezaron ya. He tenido una semana tranquila sin reportes. Y ahora empiezan. Bueno, vamos a recoger este cofre. Que suele, suele salir buenas cosas. Vamos a confirmar. Vamos a sacarnos las dudas de una vez por todas. Si escuchan esos loritos de fondo, amigos, ustedes saben, estamos en la naturaleza. Miren esto. Azufre. Hilo. Y antracita. Más antracita. Perfecto. Nada mal, eh. Y ese es el cofre, digamos, el pequeño, eh. Vamos a ver esto de acá. Eliminamos esta araña jodedora. Si le doy ataque, o sea, que no sea ataque furtivo a esa araña, le va a quedar 5 de vida. Porque la varita está quitando 55. Ah, pero bueno, a ver. No le quito 55 porque tiene dos escudos. Así que no la estaría matando de un solo golpe. Bueno, aquí tenemos el cofre grande abriéndose. En el pequeño ya vimos lo que puede salir. Ojo que no siempre suele salir eso. Puede salir mejores cosas o peores. Vamos a ver este. Bueno, nada mal. Tenemos acá barriles. Un poco de cuero. Lino textil, si no me equivoco, se llama. Perfecto. Acá tenemos tomo de habilidad, que lo voy a usar ahora. Definitivamente. Tomo de habilidad mágica. Genial. Bueno, nada mal. Miren esto, lo que nos hemos podido llevar de algunos cofres. Abajo los principales, ¿no? El pequeño y el grande. No sé si hay otro, no creo. Vamos a ver modo automático. No. Todavía no puedo hacer modo automático. Bueno amigos, espero que les haya gustado este pequeño video. Voy a pasar por el chat para ver qué hay por aquí. A ver, a ver, a ver estos amigos. ¿Qué hacen acá? A ver, a ver. Se está poniendo caliente la cosa, creo. Increíble. A ver. Bueno, no. Están debatiendo de algunos temas, no sé. Bueno, saludos para todos ellos. De paso, porque me pidieron que los salude. Saludos para TheKingSpam. El Rey Spam, madre mía. Espero que no haga mucho Spam. Si no, ya sabe lo que le puede pasar, ¿no? Este, bueno. Bueno, saludos para SoulDeak. Saludos para Rompecolas. Saludos para Kaneki19k. Saludos para el amigo SirErmy89. Que están por aquí chateando. Para JamesKill también. Saludos para el amigo Thor. Bueno, bueno, bueno. Por acá está descansado. Ya de descanso desde ayer. Genial. Bueno, hasta que la pasan bien. Bueno, yo pensé que era... Estaban ahí un poco discutiendo, ¿no? Pero no. Veo que están... Está todo con calma por ahora. Saludos para Jaimichu2019. Saludos para el amigo PanditaVal de Star. ¿Quién más está por acá? A ver, un saludito más. A ver, son los mismos. Saludos para el amigo Cicloncito. Vaya nombres que se ponen. Saludos para Grishai. Increíble. Increíble esos nombres. Saludos para el amigo Calibula también. Que, bueno, su nombre sí es más sencillo de pronunciar. Maldita sea. Esos nombres, joder. Y eso que no han visto otro tipo de nombres en letras chinas. Con símbolos. Y es una pasada. En serio. Tener que... Palabrear eso, ¿no? O sea, decirlo. A ver, para la gente del clan también. Están por acá. Bueno, saludos para Samjael. Saludos para... ¿Quién más está? Bueno, el amigo Pandita que siempre para por aquí. Saludos para StrikerArx. Bueno, ahí están activos, ¿no? Saludos para el amigo José que está muy activo en el chat también. Y, pues, bueno. Con el tema de las misiones también vamos de alguna manera bien, diría yo. Bueno, hemos hecho un cambio en el clan. Y, pues, ahora estamos, digamos, empezando una nueva etapa con gente dentro del juego. Ya no pedimos Discord para... O sea, para pertenecer y quedarse en el clan. Sino que simplemente necesitamos gente que sea activa en el chat y tenga una actividad regular. Venga. No les voy a exigir llegar al legendario. Vamos a intentar llegar al épico. Pero esta misión, claro, es una de las... No es complicada. Si te preparas bien, no es complicada. Y voy a poner, digamos, en el foro cómo hacer cada tipo de misión, ¿no? Con ayuda de la gente del clan y, pues, bueno. Otros clanes aliados, ¿no? Clasificación, pues, vamos bastante bien, diría yo, ¿no? Para los que están activos, ¿no? Bueno, son bastantes que están haciendo ya más de 10.000 puntos. Y ya por acá cambia un poco la cosa. Pero, bueno, hacer 5.000 se comprende, ¿no? Pero, bueno, esto ya vamos a intentar meterles un poquito más de presión para ver cómo van, ¿no? Cómo van. Pero, bueno, acá el amigo Daniel y Coop como que el nivel 65 y 1.160 puntos preocupa, ¿eh? Preocupa, preocupa bastante. Miren, hasta este nivel 20 tiene más puntos que un nivel 65. Increíble. Y este amigo, pues, parece que no se ha conectado para nada. Así que ya saben, los que no se conectan y los que yo veo este tipo de puntaje, pues, lamentablemente ya saben lo que va a tener que pasar, ¿no? Espero que disfruten el juego bastante, amigos. Ya viene la actualización. Solamente es cuestión de esperar un poquito más. Disfruten el juego. Vayan a completar sus misiones. Cumplan con su clan. De acuerdo. Diviértanse en el juego. Y, pues, nada. Mis redes sociales están en la descripción del video. El Discord de Hispania, donde puedes... No me jodas, araña. No me jodas ahorita que me estoy despidiendo. Jódete tú. Este, bueno. En el Discord de Hispania, como les digo, hay información. Bastante información. También, este... Sobre el tema de actualizaciones, imágenes, consejos, guías. Te vamos a ayudar en lo que sea. En lo que sea, amigos. Y, nada. Mi Facebook, mi Instagram. Donde estoy subiendo imágenes. Vídeos cortitos también. Algunos temas, detalles por ahí que no son de esa obscuridad. Pero, en fin. Y, pues, nada, amigos. Un abrazo para todos. Y nos vemos en la 1.13. Hasta luego. Ven acá, maldito. Ven acá, maldito. Porque a ti te voy a dar. Madre mía. Vamos allá. Adiós. 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 Adiós.